Muy bien, ya está Alfonso Goita con nosotros y estaremos abordando el tema en este pequeño espacio de entrevista económica acerca del nuevo sistema financiero para el desarrollo. Alfonso. ¿Qué tal? Un gusto. Bien, bien. Feliz inicio de semana. Bien, ¿qué se debe entender como sistema financiero para el desarrollo? Bueno, precisamente se crea este sistema financiero para el desarrollo en la gestión anterior. En el año 2010, en adelante, se empieza a construir y diseñar a partir de tres instituciones claves que en ese momento se llamaba, o mejor dicho, Bandesal, que es la banca de desarrollo de El Salvador, el Banco de Fomento Agropecuario y el Banco Hipotecario, más dos fondos, el Fondo de Garantía y el Fondo de Fomento al Desarrollo Económico, que son dos fondos que entran precisamente a Bandesal para apoyar las dinámicas productivas de sectores importantes de la economía del país. De hecho, Bandesal dio un giro importante a lo largo de todos estos años, de tal manera que ahora Bandesal ya no es simplemente una banca de segundo piso, sino que es una banca también de primer piso, o sea que puede dar directamente créditos a los inversionistas, a los productores, etc. Bandesal en estos años ha desarrollado más de 300 millones, o ha colocado más de 300 millones de dólares en créditos, lo cual ha ido precisamente a apoyar la micro, pequeña y mediana empresa, proyectos industriales, al sector industrial, al sector turístico, a la inversión extranjera, a los salvadoreños en el exterior. En general hay una gama de aspectos donde Bandesal ha ido colocando estos fondos, más de 20 mil créditos, y precisamente ha estado acompañando la visión de transformación productiva del país, que era precisamente apoyar a ese nuevo tejido productivo de la micro, pequeña y mediana empresa. La banca de fomento agropecuaria igual también hizo una redefinición de su lógica a partir de los años anteriores, de tal manera que ellos apoyan obviamente, como su nombre lo dice, al sector agropecuario, pero esencialmente productores de granos básicos, ganadería, producción de semilla mejorada, y también producción de tilapia, entre otros productos, y de hecho en condiciones mucho mejores que en el pasado. Recientemente, en los últimos años, podemos encontrar un promedio de 80 millones de dólares colocados en una gran cantidad de productores. Estos pequeños productores agrícolas que antes no tenían acceso al crédito, ahora tienen acceso al crédito y además pagan tasas de interés muy bajas comparadas a la banca comercial y a otras bancas de un 4%, o sea, y al mismo tiempo están garantizados esos fondos de cara a cualquier desastre natural que pueda ocurrir y les pueda afectar. Muy bien, a 5 años prácticamente de la creación de este sistema, o de la articulación más bien, porque son instituciones que de una u otra forma ya estaban presentes, solo van de sal, no. ¿Qué resultados se han podido ver? No, de hecho, por ejemplo, la banca hipotecaria, también el banco hipotecario ha dado un giro más para apoyar a la pequeña y mediana empresa, al sector agropecuario, especialmente café, caña y azúcar, más de 370 millones de dólares en créditos colocados, más de 8.000 a 9.000 personas favorecidas o inversionistas favorecidos en esas líneas. O sea, los tres bancos, digamos en este caso, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecaria y Banco de Sal constituyen realmente una estructura nueva, eliminando todos los marcos de corrupción que en el pasado esta banca presentaba, rompiendo con todos esos esquemas poco transparentes cómo se manejaban en el pasado, ahora es una banca obviamente muy moderna, muy cualificada y que obviamente está apoyando el proceso de transformación productiva del país y especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Muy bien, muchísimas gracias Alfonso por esta reflexión en temas económicos y esperamos que los resultados sigan dándose y sobre todo favoreciendo al pueblo salvadoreño. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias!